Upala, upala, aló, 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 ¿cómo, cómo, 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 cómo está, cómo está, cómo está, cómo está, cómo está? Hola amigo, ¿qué le pasa? 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 Tú tendrás una mente, sentimente, con mi mente, pa, 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 arriba, abajo, al centro, adentro, el centro, ¿Qué, qué, 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 qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo vivo en Australia, Australia, cangurú, cangurú, koala, mujeres, hombres trabajando, Australia, Sydney, Melbourne, Darwin, Perth, Canberra, Ilawara, Wollongong, Australia, Queensland, todos los lugares de Australia, chilenos, latinos, juntos, unidos, jamás será vencido, aquí, acá, allá, hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Allá en Filipina, Istimo, otros lugares, muy amor, cariño, costumbre, tradición, bailemos, cantemos, serpiente, extraterrestre, Chile, Perú, Argentina, México, todos los lugares, yo soy intermixecto, intermixecto, borracho, bailando, la familia, cantando, la rosa, muy hermosa, qué lindo la cosa, Colombia, Colombia, Caribe, Caribe, quiero llorar, quiero cantar, explotar, y nos vamos, sí, sí, el negro canta, pobrecito, pobrecito, el amor, que estamos juntos, nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el que nos salta el pago, bomba, ok, vamos, ¿cómo es la hueá? 1, 2, 3, ah, aquí va a dejar, esto para abajo, amigo, from Australia, from Australia, el amigo de australiano, hola, 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 aquí vamos al otro, con esto, y se lo va a leer, puta la hueá, madre tuta, puta la hueá, madre tuta, chuca, pata, puta, ¿qué le pasa? no tenga la raza, pórtate bien, pórtate bien, ¿por qué viene la mamá? ¿qué, qué pasa? ¿qué vamos acá? no sé, papá, ¿qué está acá pasando? pórtate bien, pórtate bien, la mamá está cociendo la comida, cocinando, tú no estás arreglando, peleando, tomando drogas, cámate la hueá, concha de tu madre, ¿qué te pasa? te va a matar una calda, si te portas mal, tú tienes que estar allá, con los tontos cagones, que dicen que roban, y que hacen cosas malas, no, 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 bueno, 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 porque si no, viene la familia, el amigo, dice, porque tú eres tú, no eres tú, yo no te, cabrón, cabeza pesca, hueón, ¿qué pasa? cómprate una bomba, y te matáis, ¿cómo estáis? ¿qué pasáis? lindo la rosa, pero la cosa es que tú, el río, y la ría, y al santo, y toda la iglesia, amén, no empecemos con la mentira, porque nadie le gusta, eso, sabéis, que eso, explota, porque a las mujeres, le gusta un hombre, cariñoso, juguetón, buenazo, pencazo, viene la, no sé qué mierda, pero toda la familia, pórtate bien, porque los malos están allá, ándate de aquí, si queréis, pierde la mierda, nos fuimos, protestamos, cantamos, y arreglamos, oh, viva los latinos, viva Australia, todos gritamos, cantamos, qué mierda es esto, nacional, últimas leyes, ley Chile, menos últimas leyes, publicadas, menos biblioteca, del congreso nacional, últimas leyes, publicadas, aquí encontrará, todas las leyes, chilenas, publicadas, por el diario, oficial, en los últimos 12 meses, ordenadas por número, y fecha de publicación, al ingresar a cada ley, puede navegar por su texto completo, o por artículo, y acceder desde esa norma, a las modificaciones, que introduce, la historia de la ley, y los proyectos relacionados, 23 zamar, menos 2024, ley n 21, 1662, modifica l a ley n grado, 20 903, para homologar, los requisitos, de admisión universitaria, para las, 20 a fe, menos 2024, ley n 21, mil 655, modifica l a ley n 20, 430, para establecer, una etapa inicial, del procedimiento, de, 19 a fe, menos 2024, ley n 21, mil 600, para amigo, para como esto, que, que no, no me, si yo tengo, si yo voy para atrás, y me dices, como yo pienso, te voy a sacar, no, 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 yo te voy a ver, mira, me estás, es que ando asustado, mis manos se mueven, mi pelo, no sé dónde a mí, lo está, bueno, estoy asustado, como esa hueá, a veces lo tienen, diferentes cajas, si tú quieres ver, el proyecto que, ok, tienes que venir, a este canal, BCN, BCN, tienes que venir, a BCN, mira, te muestra, que, en el, 29 de marzo, hicieron una ley, ya, vamos a ir a ese, porque yo no sé, ya, 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 hiciste una ley, weón, no puedo ni ver la hueá, cómo es trabajar, a ver, aquí, a ver, a ver, le pongamos la cuestión, para que lo lea, a ver, ley Chile, menos ley 21.662, menos biblioteca, del Congreso Nacional, ley 21.662, modifica L, a ley en grado 20.903, para homologar, los requisitos, de admisión universitaria, para las carreras, y programas, de pedagogía, ministerio de educación, seleccione las notificaciones, a registrar, todos, para registrar notificaciones, debe ingresar, un correo electrónico, promulgación, 20 a mar, menos 2024, publicación, 23 a mar, menos 2024, versión única, menos 23 a mar, menos 2024, ley NUM, 21.662, modifica L, a ley en grado, 20.903, para homologar, los requisitos, de admisión universitaria, para las carreras, y programas, de pedagogía, teniendo presente, que el H, Congreso Nacional, ha dado su aprobación, al siguiente proyecto, de ley, que tuvo su origen, en moción, de los honorables, senadores, señor, José García Ruminot, señoras Carmen, Gloria Aravena, Acuña, y Yasna, Proboste Campillay, y señores, Fidel Espinoza, Sandoval, y Gustavo Sanueza Dueñas, proyecto de ley, y por cuanto he tenido a bien, aprobarlo, y sancionarlo, por tanto, promulguese, y llévese a efecto, como ley de la República, Santiago, 20 de marzo de 2024, menos Gabriel Boric Font, presidente de la República, menos Nicolás Cataldo Astorga, ministro de Educación, lo que transcribo a usted, para su conocimiento, menos saluda atentamente a usted, Alejandra Arratia Martínez, subsecretaria de Educación, tipo versión, desde, hasta, modificaciones, única, de 23 zamar menos 2024, 23 zamar menos 2024, término encontrado en la siguiente parte, sin resultados, este documento cuenta con firma electrónica, para descargarlo, haga clic en el botón descargar con firma, de lo contrario, haga clic en descargar ahora sin firma. Ok, 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 yo no voy a decir, yo no quiero decir, ya, es un cachureo, lo que usted escuchó, es un cachureo, lo que usted, suponiendo, usted vive en otro país, o no sé cómo se dijo, no importa, lo mezclaron los hueones, perdón, tienen que escuchar a mí, lo mezclaron los hueones, con, ¿cómo es la palabra? eléctrico o algo, este documento, cuento con firma eléctrico, para descargar, haga, eléctrico, firma eléctrico, ya, los políticos, pueden colocar una ley, en Chile, como diciendo, en esta ley, no queremos que, esa comunidad, o ese suburbio, o ese pueblo, tenga agua mala, ya, entonces, van a tratar de arreglar el agua, a los basureros, afuera, y las calles, y, otras cosas que pueden, pero no quieren, hablar de los criminales, de nada, si, quieren ponerlo, en la palabra, electro, eléctrico, electrónico, para que ellos voten, quién va a ser, el deputado, la persona que cuida ese pueblo, y ese pueblo, tiene que estar, haciendo, unos trabajos, que necesita, cada pueblo de Chile, para, es mezclado, hueón, no entiende, cómo se paga la electricidad, cómo se vive, cómo se anda, es un, un ridículo, eh, apoyo, que yo estoy hablando, vivo en otro país, yo lo haya mezclado, cuestiones que ellos colocan, para, tener nuevas leyes, porque, no pueden, romper la, electricidad, o robar la electricidad, no pueden robar el agua, no pueden robar los animalitos, no pueden quemar, no pueden hacer nada, ellos mismos, tienen que hablar, estas cositas, que estamos hablando, de, quemar una casa, de no tener agua, de no tener comida, una señora, con un caballero, que trabajan muy duro, y se levantan temprano, no le dan, un regalo, o nada, y ellos se ganan, toda la plata, los políticos, siempre, siempre, es así, perdón, ahí está, es lo que ellos quieren hablar, lo mezclan, con toda la hueá, y después, uno queda confundido, no sabe, de lo que están hablando, los hueones, y eso es la verdad, vengan a verlo, a la bcn.cl, bcn.cl, vengan a verlo, los culiados, si ellos quieren mentir, a nosotros, y después dicen que no, ellos creen leyes, y después dicen que no, ¿cómo esa hueá? ¿Qué cosa es esto? Ellos mienten, y siguen mentiendo, que mienten y mienten nomás, ¿qué? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué está haciendo, weá? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Aceptar? Salete, ¿quién eres tú? ¿Qué estás haciendo? Ya, poder, te voy a, puh. Ya, déjete wear, déjete wear. Ley Chile menos Ley 21.655 menos Biblioteca del Congreso Nacional. Artículo primero menos Introducense las siguientes modificaciones en la ley n20.430, que establece disposiciones sobre protección de refugiados. 1 Incorpóra se, en el artículo segundo, el siguiente inciso final. Sólo tendrán derecho a que se les reconozca la calidad de refugiado de conformidad con los numerales 1 y 2 quienes lleguen directamente desde el territorio en que su vida o libertad esté amenazada. Se entenderá que llegan directamente quienes lo hacen en un viaje con escalas siempre que la estadía en un tercer país. No se haya extendido por más de 60 días, en casos calificados, el subsecretario del Interior podrá ampliar este plazo. 2 Agrégase, en el artículo 3, el siguiente inciso final. Se entenderá por refugiado la persona a quien se haya reconocido dicha calidad por la autoridad administrativa competente. A reemplázase, en el inciso primero, su denominación no sanción por ingreso clandestino y residencia irregular. Por la siguiente, refugio y residencia irregular. B. Suprímese el inciso segundo. A. Agrégase, en el inciso primero, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, el siguiente texto, de tal modo, deberá quedar a disposición del Servicio Nacional de Migraciones hasta que se dicte la resolución que le reconozca tal condición. Sin embargo, en caso de rechazo, el solicitante deberá hacer abandono voluntario del territorio nacional, si es que no le ampara alguna causa legal para su permanencia. B. Incorpórase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero, y así sucesivamente, para conceder el reconocimiento a que se refiere el inciso anterior, se deberán considerar, a lo menos, los siguientes antecedentes. 1. Inminente peligro en el país de origen o persecución política del solicitante que ponga en riesgo su vida, libertad o integridad física. 2. Que no mantenga una solicitud similar ante otro Estado ni haya sido reconocido como refugiado en otro Estado. 3. Estados por los cuales el requirente ha transitado o en los que ha residido previo a su solicitud en el territorio nacional y las razones por las que, si pudo solicitar refugio, no lo hizo. 4. Medios utilizados para salir del país de origen y pertinencia de acceder a Chile por medio de otros Estados. 5. En caso de ingreso irregular, además deberá cumplir los requisitos y plazos fijados en esta ley. 6. Aquellos que el Servicio Nacional de Migraciones establezca mediante resolución de la Subsecretaría del Interior, c. reemplázase el actual inciso segundo, que pasa a ser inciso tercero, por el siguiente. La solicitud deberá presentarse en cualquier oficina del Servicio Nacional de Migraciones. Al ingresar al territorio nacional, los extranjeros deberán informar a la Autoridad Contralora de Frontera sobre su intención de solicitar refugio en Chile. en cuyo caso serán trasladados a la dependencia más cercana de la Policía de Investigaciones para llevar a cabo un registro biométrico o cualquier otra tecnología que permita la identificación de datos que se encuentre vigente y se les informará sobre los requisitos y plazos que contempla el procedimiento conducente al reconocimiento de la condición de refugiado, en el caso que se manifieste por el solicitante la intención de que se le reconozca la condición de refugiado. La Autoridad Contralora de Frontera procederá a dejar constancia por escrito de la solicitud y entregará una copia escrita de dicha constancia al solicitante y al Servicio Nacional de Migraciones. De agréganse los siguientes incisos quinto y sexto. La solicitud de reconocimiento deberá ser presentada en el plazo de siete días hábiles, contado desde el ingreso del solicitante al territorio nacional. De manera excepcional, se podrá dar curso a la solicitud cuando existan antecedentes suficientes que den cuenta de cambios en las situaciones descritas en el artículo segundo. Posteriores a su ingreso a Chile, que pongan en riesgo la vida, la libertad o la integridad física del solicitante. En este caso, la solicitud de reconocimiento deberá presentarse en el mismo plazo del inciso precedente, contado desde que ocurrió el hecho que funda la solicitud. Artículo 28 bis menos una vez presentada la solicitud, se evaluará si ésta cumple con los requisitos formales estipulados en los artículos 26 y 28 y en el artículo 37 del reglamento de esta ley y si, de conformidad con el artículo segundo, es manifiestamente infundada. En caso de cumplirse con aquellos requisitos, el director del Servicio Nacional de Migraciones deberá dictar una resolución, la que será notificada al solicitante en el plazo máximo de tres días hábiles desde su dictación. El procedimiento para el reconocimiento de su condición de refugiado continuará y se otorgará al solicitante y a los miembros de su familia que lo acompañen. La visa de residente temporal se notificará esta circunstancia a los organismos correspondientes de conformidad con lo establecido en el artículo 32. Para estos efectos, se entenderá por familia del solicitante de refugio los señalados en el inciso primero del artículo noveno. Durante esta etapa inicial se dará cumplimiento al principio de no devolución de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarto. En caso de que no se cumplan los requisitos formales establecidos en los artículos 26 y 28 y en el artículo 37 del reglamento de esta ley, el Servicio Nacional de Migraciones deberá notificar al solicitante de la resolución. Ella especificará los requisitos formales que fueron incumplidos y la forma y el plazo en que deben cumplirse o subsanarse. Asimismo, la resolución advertirá al solicitante que, en caso de no cumplir con la subsanación dentro de plazo, su solicitud se tendrá por desistida y se entenderá que su estadía pasa a ser ilegal o irregular, según corresponda, y procederá por tanto el Servicio Nacional de Migraciones a ordenar y notificar la expulsión del territorio nacional del extranjero solicitante de refugio. Cuando corresponda, el solicitante contará con el plazo de 15 días hábiles para subsanar las observaciones contado desde la fecha de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley N21-325, de Migración y Extranjería. Cumplidos los requisitos formales de la solicitud, la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado deberá emitir un informe técnico acerca de si la solicitud de conformidad con lo dispuesto en el artículo segundo es manifiestamente infundada. El informe técnico indicado en el inciso anterior se elaborará tras llevar a cabo una entrevista personal con el solicitante, durante la cual podrá exponer todos los antecedentes que respalden su solicitud. esta entrevista